y bueno miren en estos momentos ustedes van a ver un vídeo que vamos a ir a hacer porque un suscriptor nos dio un regalo hace poco y entonces hoy vamos a ir a ver qué es vamos a probar a ver si es cierto que nos comemos otra torta de a metro ya nos gustó así que acompañarnos a esta aventura en los cebollos bueno como les dijimos en el intro de este vídeo vamos a probar una metro torta una metro torta ya lo habíamos probado en otro lugar una torta de un mes igual ahora es en un lugar digamos que es de un poco más al restaurante es un restaurante y entonces nosotros vamos a hacer una comparación verdad tanto de sabores vamos a tratar de averiguar el precio porque en realidad no sabemos todavía pero gracias a daniel y su mamá por esta este regalo que nos hicieron y vamos a tratar de averiguar entonces para hacer una comparación verdad como serán las tortas del berri con la metro torta de que a la del berri le dimos 10 de 10 la verdad que súper sabor rico solo que bien grandota que llevar buen estómago y ahora también trataremos de tener buen estómago y si no las vamos a llevar porque hoy es menos gente verdad solo somos tres ayanda la mamá mía ya les vamos a enseñar pero acompañen a probar esta metro torta acá en los cebollinos bueno miren acá nos acaban de traer unos nachitos con su respectiva salsa de verdad supongo que lo han hecho en un alcajete según yo allá está la señora mamá de nosotras bueno mi tía y la señora mamá de la dinita espérenme hola hola qué tal cómo están me alegra saludarlos y anda de pocas palabras este día pero bueno este les queremos enseñar lo que nos acaban de traer acaba de temblar por cierto tembló yo pensé que era la dinita la que estaba moviendo y me le quedo viendo así te estás moviendo le digo yo no me dice vos yo tampoco pero estaba temblando así que ya vamos a ver de cuánto fue porque fue algo fuertecito ya van a traer la comida y bueno mami pruebe los nachos por favor le vamos a dar el honor de que pruebe la salcita díganos si de verdad está hecha en bolcajete se siente que está así como lo picadito no sé si será en bolcajete pero sí se siente ahí bueno así que esta fue nuestra entrada vamos a seguir con las dos bueno llegó para matar a la que nos mata y esto nos va a dejar pero dundas 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 cabe destacar que entre las dos hacen un metro o no entiendo si ajá entre las dos hacen un metro pero mira algo que quiero destacar es que está un poco más delgado el pan que donde fuimos al ver si es más delgado es que este es más de baguette y decía que era telera es algo como tradicional mexicano pero mira lo sirven con cebollita asada aderezos limón los nachos están ricos la salsita está buena y pues obviamente la atención en un restaurante es un poco diferente pero sí son súper amables hay que destacar así que miren se comerían ustedes está metro torta fiat y que o algo que ya diferente que se haya frijoles los frijolitos aguacatillo pollito res cebollita no sí y mira sus respectivos cebollines haciéndole honor al nombre del lugar me gusta la va a partir que la parte para mí mi mamá es que elevar el pequeño pedazo a la king quien crees que te podrás comer ese peso no sé o porque está grande bien grande pero vamos a hacer el esfuerzo que tú probaste la del verde entonces me puede dar como más opinión porque yo casi no la probé pues entonces vamos a ver si se ve un poquito más va pero vamos a hacer la fila quiero ver qué lleva ahí vas a dispensar lleva pollitos frijoles repollo esta salsita que no sé supongo que es de aguacate también no sé tomate y pues solamente la del berri acuerdas que llevaba salchicha chato este chorizo un montón de cosas si la verdad es que lleva bastante lo que me lo que me gusta es que se puede partir así porque como el baguette trae señal señalizado ve entonces tú lo puedes partir así en pedazos más pequeños para que sea más fácil comerlo si me gusta eso bueno que nos haga el honor mi tía de probarla y que nos diga que le parece que le pareció verdad porque ella se echó toda la del berri aquel día bueno la quinta bien terminó pero mi mamá terminó súper rápido dele mami mordida mordida dos vacas era que el hombre dale madre dele fíjate que tiene un sabor diferente al que comimos la vez pasada pero esto está rico rico se le siente el sabor bueno este restaurante se caracteriza por eso verdad tienen un sabor especial en sus comidas y si me gusta como han preparado estas tortas muy rita la de resto así que bueno miren ya saben esta opción también si ustedes andan buscando torta grande vean ya les dimos una opción de allá por el terrazas en el berris y ahora acá en los cebollines esta torta de a metro verdad que usted puede pedir la especialidad que desea y res pollo pastor y res pollo y cerdo verdad no perdón pastor no res pollo y cerdo así que bueno como pueden ver está bien que te ha parecido toda la experiencia muy bonita la atención muy buena les 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 como es como es cuando uno promueve recomiendo les recomiendo la atención de acá los cebollines de la escalón muy bueno por cierto muchas gracias y a la persona que nos dio esta bendición pues también muchas gracias si así que bueno nos vamos a quedar nosotros sacrificándonos comiendo esta torta verdad y esperamos que les haya gustado este video nos vamos a ver en otro videito más allá está la niña mami mía ya no te va a hablar me ha alegrado saludarlos y estoy feliz aquí y gracias a quien nos invitó y nos dio este regalo verdad muchísimas gracias y saludos a todos den like compartan y mirennos siempre gracias acabando así que bueno esta no es ya hora de amor pero nos vamos a ver en otro video adiós adiós